Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. Con un día en el cual sigue habiendo muchos cruces, hoy fundamentalmente entre de nuevo, juntos por el cambio y el espacio de Javier Milei respecto a las propuestas para salir de la actual crisis económica. De alguna manera, hoy van a ver, salieron a la cancha todos los ex ministros de Mauricio Macri, que están de alguna manera en los equipos de Patricia Bullrich, si bien ahora la voz cantante la lleva Carlos Melconian, salieron todos en Twitter a apuntar sobre las propuestas de Javier Milei. Y del otro lado, ahora van a ver, salió un hombre muy importante, clave en el armado económico financiero de Javier Milei, a contar algo que este asesor económico viene diciendo hace rato y que nosotros habíamos anticipado, que hoy no está en la prioridad, si Milei llega al gobierno, ni en los primeros días, ni en los primeros meses, es una dolarización de la economía, básicamente porque todos reconocen que no hay dólares y sin dólares no se puede dolarizar la economía. Es decir, no se puede aplicar un plan económico basado en sustituir los pesos en circulación por dólares que entregaría el Banco Central. No se pueden rescatar los pesos, dicho de otra manera. De hecho, los pesos en circulación son un pasivo del Banco Central, son una deuda del Banco Central. Los pesitos son un pagaré que el Banco Central reconoce. Una dolarización implica que en algún momento vos rescates esos pesos contra algo que tenga el Banco Central para entregar, básicamente dólares, y eso no hay. Entonces esa discusión hoy ha quedado un poco entre paréntesis, incluso en los equipos de Javier Milei. Pero fíjense cómo, de alguna manera, desde Juntos por el Cambio salen a sacudir las propuestas de Milei con un interrogante básico, que me parece que involucra tanto a Juntos por el Cambio como a los propios equipos de Milei. ¿Cómo se sale de la actual crisis económica? Ahora, ¿cuál es la propuesta para salir de una situación muy, muy compleja que vamos a vivir en los próximos dos meses? Todos saben que lo que se viene por delante es una aceleración inflacionaria y cada vez más tensiones cambiarias. Se cayó. Y si el próximo gobierno, y este es un desafío no solamente para Milei o eventualmente Patricia Bulle, sino también para el propio Massa, si entrar en el balotaje y tuviera alguna chance de ser presidente a partir del 10 de diciembre, bueno, ¿cómo se sale de la actual crisis económica sin una crisis mayor? Es decir, ¿cómo hace el próximo gobierno para no inducir en su intención de tratar de ordenar la economía una crisis todavía mayor? Es decir, más inflación a partir de diciembre y más devaluación del peso. En un ratito vamos a hablar con Orlando Ferreres, que es un hombre clave. Me parece en este momento, para escucharlo, porque fue viceministro de Economía de Carlos Menem, en los momentos más difíciles del gobierno de Carlos Menem. Es decir, cuando Menem llega, había prometido el salariazo, había prometido un montón de cosas y se encuentra con que estaba en medio de una hiperinflación. Tuvo que adelantar incluso el gobierno, el entrega de gobierno de Raúl Alfonsín. Llega Menem seis meses antes, en julio del 89, y está en medio de una hiperinflación. Bueno, así que vamos a hablar un ratito con Orlando Ferreres para que cuente esto, ¿no? Cómo hace un gobierno que llega, que dice, yo voy a solucionar todo, pero antes la pasa muy mal. Es decir, antes tiene una situación muy, muy complicada. Y muchos de lo que están viendo para adelante es que, obviamente, ahí en la sociedad, por lo menos se ha visto en el voto, un deseo muy grande de que se arreglen las cosas, este cambio, por sobre todas las cosas, pero ojo que el próximo gobierno, a partir del 10 de diciembre, si no encuentra bien la fórmula y los acuerdos políticos y el rumbo, y si no genera desde el día uno una confianza importante, el riesgo es que haya más inflación y más devaluación. Después van a ver, sobre todo porque estamos en una situación en la cual estamos con una inflación altísima, pero con algunos precios muy atrasados. El dólar oficial está muy atrasado, las tarifas están muy atrasadas, los salarios, sobre todo los informales, están muy atrasados y hay muchos servicios privados en esta economía que están muy atrasados. Entonces, si alguien quiere ordenar esto a partir de diciembre sin cerrar la economía, ojo que eso puede significar más crisis por delante. Fíjense esta declaración hoy de Darío Epstein, asesor clave en materia económica de Javier Milei, el hombre que le arma toda la agenda en la relación con el Fondo Monetario y con los bancos de inversión extranjeros. De hecho, mañana está viajando junto a Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores, que también es asesor económico de Milei y candidato a Senado en la provincia de Buenos Aires. Están viajando a una reunión que después vamos a contar, muy importante, con fondos de inversión en Wall Street. Es la primera presentación del equipo económico de Milei en Wall Street. Esto va a ocurrir el jueves próximo. Fíjense lo que decía hoy Milei, creo que es un espacio organizado por el Grupo Clarín. Me vine preparado. No quiero hacerlos tentación, pero me traje un dólar. O sea, por favor, no me lo saquen cuando salgo, es el único que tengo. Y acá tengo 700 pesos, que es más o menos lo que va el dólar blue. Un dólar 700 pesos. Si yo en lugar de dar 700 pesos, estoy un dólar. ¿Qué cambió? No cambió nada. ¿Ok? Y eso es lo que ahora sí cambia para... Hay algo que cambia. Que esos 700 pesos se imprimen acá y ese dólar en Estados Unidos. Por eso, a eso iba. Hay algo que sí cambia. Argentina no para de emitir moneda para cubrir gastos que no puede afrontar. Ya perdimos el crédito, consecuencia de que abusamos del crédito. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Emitimos estos billetitos. Este papel pintado que tenemos acá, que nadie quiere, que cuando vienen los brasileros a la cancha los rompen para hacernos bromas. Además, no cambió nada. Lo único que cambia es que este dólar que le damos al empleado va a preservar su valor y no va a tener que salir corriendo al supermercado ni a una casa de electrodomésticos a comprar cosas. Va a mantener esto. Le va a usar capacidad de ahorro. ¿Y cómo vas a conseguir ese dólar para pagarle al empleado? Ah, bueno, pero vos querés todo. Como me dijo eso, me lo guardo ahora. Me agredió. A ver, vamos a ser claros. Javier, mi ley tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Bueno, préstenle atención a este señor porque va a tener un rol muy importante en un eventual gobierno de Javier Milei. Darío Epstein fue presidente de la Comisión Nacional de Valores en la década del 90, integraba los equipos de Domingo Cavallo y generacionalmente es el más joven, era muy jovencito en los 90, el que está dentro de los equipos de aquella época. Después Roque Fernández y Carlos Rodríguez están en otra generación, en otra época, más como asesores que como asesores, que como hacedores en un eventual gobierno de Javier Milei. Ahora, ¿qué dice Darío Epstein? Algo que viene diciendo y transmitiendo todo el tiempo. No se puede dolarizar sin dólares, no se puede tomar agua sin agua, no se puede pintar una casa sin pintura. No vamos a dolarizar si no hay dólares en el Banco Central, si no tenemos los dólares para dolarizar. Y esto es un mensaje que está transmitiendo, de alguna manera, el equipo económico ahora de Javier Milei y que va a transmitir a los inversores de Wall Street, que están muy preocupados por el tema. ¿Qué es esto de los argentinos? Encima que están en medio de una crisis muy grande, vienen con la idea de dolarizar cuando no tienen un solo dólar en el Banco Central. ¿Qué es lo que quieren por delante? Que la libre competencia de moneda ponen a competir a paridad flotante, levantando el cepo, los pesos con el dólar, se van a una hiper. Bueno, esa es toda una discusión. ¿Qué es lo que responde, fíjense, Darío Epstein, como requisito fundamental? La dolarización puede ser una campaña que le ha rendido efecto a Milei desde el punto de vista electoral, pero no va a ser una política económica para aplicar a partir del 10 de diciembre, desde el día 1. Lo que sí dice Epstein, que desde el día 1, acá es clave, es el ajuste fiscal. Reducir el déficit fiscal para encontrar un ancla a la inflación y al dólar. Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para poder dolarizar, que tiene sus efectos también, no solamente virtudes, tiene defectos, pero lo más importante es que no pueda haber déficit fiscal. Porque si yo cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares, y no tengo crédito, y tengo déficit, no cierro. Entonces, yo creo que tanto Joaquín como Domínguez, o sea, que tienen experiencia, saben que si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización, ni bancos centrales independientes, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más. Entonces, yo creo que cualquiera que sea electo presidente dentro de unos meses, y asuma el 11 de diciembre, va a tener que trabajar muy fuerte en reducir el gasto. Y déjenme decirles algo, la reducción del gasto probablemente al principio sea recesiva. ¿Está bien? O sea, acá no hay milagros. Acá venimos de una fiesta que ya está terminando, se usó lo que no se tenía, se gastó a cuenta, y va a haber que pagarla. Entonces, pero para poder decirte cuándo dolarizamos, paso uno, fundamental, el gasto público no puede ser superior al ingreso. Tenemos que ir a déficit cero. Ojalá podamos ser superhabitarios. Ahí está Diana Mondino que me dice que es demasiado exigente pedir superávit de entrada. Pero bueno, si logramos déficit cero, avanzamos. Eso nos va a dar credibilidad. No quiero entrar en la famosa perorata de que hay credibilidad, la gente confía en el peso, hay más demanda de pesos, desarmó las Lelix, todo ese dibujo intelectual que no termina en nada. Lo único concreto es que sí vamos a tratar de dolarizar, primero, déficit cero. Bueno, ahí estaba Darío Epstein, que insiste, Milley quiere dolarizar la economía. Y eso insiste, que hay que encontrarle la fórmula y demás. Pero la certeza que hay, a partir del 10 de diciembre, que si Milley es presidente, que no va a haber una dolarización el día uno de la economía. Porque incluso el propio Milley está diciendo ahora que lo que quiere es competencia de monedas y que él nunca dijo que iba a ser una dolarización inmediata. Me parece que esa discusión, mostrándole el video hace un año, donde él decía que tenía los dólares y había encontrado un banco de inversión que le prestaba a Argentina cuando él era candidato, estaba en el último lugar. Ni siquiera ahora, estando en el primer lugar, ni siquiera Epstein reconoce que es el hombre, el tiburón en el mercado financiero, el que va y se encuentra con todos los fondos de inversión de afuera y demás. Reconoce que hoy no están los dólares para la Argentina para dolarizar y no lo va a estar el 10 de diciembre. Pero sí hay que empezar por los cimientos. Y los cimientos es, en esta economía hay muchos pesos dando vuelta y no hay dólares en el Banco Central. Y si hay muchos pesos dando vuelta, ahora no se puede seguir financiando al sector público con más emisión monetaria, porque todo eso se va a precios, se va a la brecha cambiaria, se va a más devaluación, se va a perpetuar la crisis financiera. Ahora, es muy interesante porque empieza a haber cruces fuertes respecto a los que dicen que van a cambiar el actual modelo económico. Aunque nadie tiene claro cómo se sale de esta situación, insisto, con altísima inflación y algunos precios muy atrasados, el primero, el dólar oficial, segundo, las tarifas, tercero, los salarios, cuarto, muchos servicios privados que están pisados y que en algún momento se van a soltar. Entonces, ¿cómo se sale de esa situación sin más crisis? Es decir, sin una devaluación que acelere la inflación al 25% mensual y que ponga en jaque, si se quiere, la legitimidad de inicio del próximo gobierno. Salió Hernán Lacunza, es muy impresionante porque los ex ministros de Macri, que claramente fracasaron estrepitosamente en el gobierno anterior de Macri, por eso Macri perdió las elecciones, salen todos a contender con Javier Milei, a confrontar con Javier Milei, al unísono. Salió Hernán Lacunza, salió Alfonso Prat-Gay, todos a escribir. Yo no sé, si vos sos de un espacio político, como Juntos por el Cambio, bueno, dejá que salga alguien que no haya sido ministro y que fracasó económicamente. Dejalo solo en la cancha a Melconian y poné algún otro que no haya sido ministro o piensan que Macri perdió porque la gente no lo comprendió. Perdió porque se estrelló económicamente. Y eso lo tiene bien en claro Milei. Milei lo que dice es, yo no estoy probado, yo no estrellé nada. El peronismo se estrelló económicamente, Macri se estrelló económicamente, yo no tengo, si se quiere, en la mochila lo que tiene tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria. Salió Hernán Lacunza a decir el supuesto plan de Milei. La dolarización era una jodita y cita efectivamente el tape que estábamos mostrando de Darío Epstein que dice uno de los integrantes del equipo de Milei no vamos a dolarizar si no hay dólares. La motosierra se desafiló y cita a Ramiro Marra diciendo que descartó un ajuste en un eventual gobierno de Javier Milei. Claro, están en campaña electoral y tratan también los personajes políticos que están alrededor de Milei diciendo no vamos a sacar los planes sociales, no vamos a despedirme un solo empleado público el primer día, no vamos a cortar acá y allá porque son todos votos. Y después, dice, la casta del PJ le armó las listas a Milei y cita, después lo va a contar Javier Calvo, el caso de efectivamente una funcionaria del gobierno de Axel Kicillof que estaba en la lista de Milei en la provincia de Buenos Aires. ¿Sigue estando en la lista de Milei en la provincia de Buenos Aires? No, parece que renunció. ¿A las dos cosas? No, renunció como funcionaria. Ahora nos enteramos. Si no se pregunta, ahí avisa. Bueno, ahora vamos a ver si renunció como funcionaria y demás. Pero sale la cunsa, también salió Prat-Gay a confrontar a Milei en el aspecto económico. Después vamos a hablar con Facundo Nezhangi si efectivamente la sociedad está viendo eso, está viendo de, a ver qué dice Milei, si es consistente o no es consistente. Yo creo que nadie tiene hoy el plan a partir del 10 de diciembre cómo se sale de un esquema de precios relativos totalmente desequilibrados, dólar atrasado, 150% de inflación y un déficit fiscal muy grande. Es obvio que hay que hacer ajuste fiscal, pero después nadie sabe cómo se hace el esquema monetario y cambiario para no ponerse de sombrero una nueva crisis en diciembre, una aceleración inflacionaria que duplique el 12% o 13% que vamos a tener en estos dos meses. Lo sumo a Orlando Ferreres porque, y está también Javier Timerman que es un hombre de los mercados financieros, pero lo sumo a Orlando Ferreres porque fue viceministro de Menem en el inicio del gobierno de Menem, viceministro de Economía, cuando Menem adelanta seis meses su asunción porque Alfonsín no soportaba más en el gobierno con la hiperinflación, la primera hiperinflación. Julio del año 89, 200% de inflación en la Argentina. Julio, en un mes, 200% de inflación, 5.000 anualizada la inflación del año 89. Y en ese aspecto llega el equipo económico de Menem. ¿Contá, Orlando, esa situación donde no había un solo dólar en el Banco Central? Teníamos déficit negativo en el Banco Central, igual que ahora, pero no había reservas brutas tampoco. O sea, vencía el BONEX 82 y no alcanzaba para pagarlo. O sea, una situación peor que la actual, realmente. Y nosotros hicimos un plan en los tiempos que tardó entre que se eligió al ministro Roig y me eligió a mí, un plan detallado de 150 medidas para poder transformar la economía. Que se lo transmitimos a Menem, dijo, bueno, métale, haga lo que a ustedes les parezca. O sea, lo que se anunció fue un programa de coyuntura, pero lo que teníamos detrás era un plan completo de muchos cambios de estructura. Y eso yo creo que fue lo que nos ayudó. Por más que... Ese era el plan Bungibor. Sí, el plan Bungibor y también... Vos eras representante de Bungibor acá en la Argentina. Tal cual. Sí. Miguel Roig también, pero murió enseguida. Él murió el 14 de julio y había asumido el 7 o el 8 de julio, no me acuerdo. Apenas asume de un infarto. Entonces tuve que enfrentar yo la situación hasta que vino otro representante de Bungibor, que fue Rapanelli. Exactamente. Esa es la primera parte. Y en esa primera parte, lo que me interesa que cuentes un poco es... Porque por delante, todos creen que llega un nuevo gobierno y te baja drásticamente la inflación. Y muchos dicen, no, para qué... Primero va a haber más inflación en la Argentina. Claro. Porque tenés el dólar atrasado, porque tenés tarifas atrasadas. Entonces, ojo que no es tan fácil. Lo que están diciendo en la campaña dicen cualquier cosa. Yo te soluciono la inflación, voy a dolarizar, voy a hacer esto, lo otro. Pero el escenario es complejo. Sí. Digámoslo, obviamente, para el actual ministro, para Massa, pero va a seguir siendo muy complejo a partir del 10 de diciembre. Tal cual. Yo creo que va a haber un aumento de la inflación porque hay muchos precios que están desbalanceados, entre ellos lo que vos mencionaste, el dólar, y otro de las tarifas también. El salario, etc. Y hay que tener un plan completo que incluya la relación de precios entre sí y también la parte fiscal, que está exagerada. Comúnmente, el déficit fiscal es el gasto público, tomando nación, provincia y municipio, porque a veces se cambia la orientación de una jurisdicción con otra, como lo hizo Cavallo, por ejemplo, y entonces aparecen más gastos en las provincias que en la nación. Entonces, tomando todo para no equivocarnos, el gasto ese era 25% del producto. Hoy es 42, 41, llegó a 45. O sea, es un gasto que hay que bajarlo también mucho porque es exagerado. O sea que hay que hacer cosas de precios relativos y también del gasto. Y tengo una pregunta respecto a cómo se maniobra, ¿no? Porque, y te voy a preguntar si vos crees que, cuáles son los pasos, si crees que es factible una dolarización en la Argentina. Porque recordemos que un símil de la dolarización fue la convertibilidad, ¿no? En el año 91, en abril del 91. Pero para llegar ahí, el gobierno de Menem tuvo que atravesar el desierto con Orlando Ferrere, después con Herman González. No solamente tuvo que empezar, bueno, siguió devaluando después y acumulando reservas en el Banco Central, pero después en algún momento hizo un plan BONEX sobre los depósitos. Claro. Es decir, hubo de nuevo una segunda hiperinflación o una continuación de la... Un ajuste, digamos, de segundo orden. Sí. Porque también los sindicatos, nosotros dijimos que había que pagar semana por semana a los obreros y a los empleados que cobraron una vez por mes. Y se pagó por semana el mes de julio del 89. Entonces lo que ellos recibían en el primer mes recibían el aumento que tenían todos. Entonces recibieron solamente el de una semana. El resto no. Y por lo tanto pedieron un 40% de aumento cuando no hacía falta. Entonces tuvimos que aumentar 40% los sueldos y eso desajustó todas las variables mangroeconómicas. ¿40% semanal? No, semanal no. ¿Mensual? En noviembre. Ah, en noviembre. Y la pregunta, ¿vos creés que hay... ¿Cómo se sale de esto? ¿Vos creés que hay condiciones? Yo creo que sí, que hay condiciones. ¿Para qué? Pero para qué hay que hacer un ajuste de todos los precios relativos de una sola vez. No se puede estar todos los meses haciendo ajustes de precios relativos. Por lo menos hay que anunciarlo todo junto y después ir haciéndolo por etapas, puede ser. Porque nosotros tampoco hicimos las 150 medidas en un solo día, no era de un solo mes del 89, sino eran siete años. Inclusive vencía el plazo de Menem, que no se le llegó a ejecutar, solamente se ejecutó el 52% de esas 150 medidas. Inclusive en este momento, con todas las cosas que fueron para atrás, YPF, aguas argentinas, etcétera, que pasaron a ser estatales de nuevo, ese 52% no debe ser ni el 40. O sea, que va a haber que hacer un plan completo de nuevo. Bien. ¿Vos creés que hay condiciones, esta discusión de la dolarización, competencia de monedas? Eso pasó, porque también Cavallo quería que hiciéramos la dolarización en el 89. Yo le dije, mirá, no tengo las reservas, como ahora. También dicen ahora, hay que hacer la dolarización, pero ¿dónde están las reservas? No hay. Y en aquel momento tampoco había. Y yo le dije, cuando nos juntemos más o menos 3.000 millones de dólares, no se puede hacer nada con la dolarización o con la convertibilidad. Él quería que se hiciera de entrada, pero no había reservas. Y también el déficit fiscal era muy grande, y por lo tanto las dos cosas no cerraban. Por eso, después se juntan 3.000 millones de dólares. Claro, cuando se juntaron eso, era posible hacerlo. Claro, pero era posible porque habían sufrido dos hiperinflaciones que te licuaron el valor del circulante. Después se quedó más equilibrado y a su vez la... Un dólar llegó a valer 10.000 australes. 10.000 australes. Eso era como si un dólar hoy valiera, no sé, a valores de hoy son 3.000. Pesos, alrededor de 3.000 pesos un dólar o un poco más. Y había llegado antes Armán González que dijo, bueno, tengo plazo fijo que me vencen cada siete días a tasa de interés elevadísima. A todos los depositantes a plazo fijo le doy un bono a 10 años que se llama Bonex. Exacto, el bono es 89. Exactamente, respaldado por el Estado, el Estado emite ese bono. Tal cual. Entonces ya no tenía plazo fijo que me puedan correr al dólar. Porque se habían quedado los depositantes con un bono, un bono del Estado. Y los australes que estaban dando vuelta valían muy poquito, valían 10.000 australes un dólar. Entonces el caballo dijo, uy, tengo 3.000 millones de dólares en la reserva. Con eso rescato toda la base monetaria, que es el circulante, los pesos en efectivo que están depositados de los bancos en el Banco Central. Hago la convertibilidad. 10.000 a 1, después 10.000 australes un peso, igual un dólar. ¿Vos ves que la Argentina necesita pasar por ese proceso de nuevo? Cuando estamos hablando de la dolarización, ¿vos crees que la Argentina de nuevo tiene que... o se puede hacer otra cosa a partir de diciembre? Yo creo que no. Tenemos que pasar una hiperinflación, tenemos que ir a un plan Bonex. No, no creo. Pero me parece que no tienen los dólares suficientes para hacer la conversión a la dolarización en este momento. La segunda me parece que son temas para conversar con el Departamento de Estado americano, o el Tesoro, y ver qué es lo que dicen ellos también, porque se va a usar su moneda. Me parece que todas esas conversaciones no están hechas por Minay, ni siquiera tampoco por Patricia Bullrich, y no sé por Massa, creo que no. O sea, hace falta conversar un poco más y no creo que se dé de entrada. Para mí, un poco lo que dijo este, que no hay dólares, es un número que clarifica mucho el panorama. Y la clave es empezar achicando la cantidad de pesos. Por supuesto, hay que tener déficit cero. Entrada. Bien, lo sumo ahora a Javier Timarán, pero antes contame, Claudio Slotnik, justamente, en esta confrontación que hay de los programas económicos y demás, lo que está diciendo en este momento Carlos Melconian. Claro, bueno, a través de su consultora, que se llama Macroview, a sus clientes, Melconian le dio justamente una idea de su posición, de lo que haría, en caso de ser ministro de Economía, de Patricia Bullrich, respecto a una dolarización o una salida del CEPO. Mirá textualmente lo que dice en ese informe, repito, a los clientes y a sus clientes, ¿qué le dice Melconian? Le dice, tanto con una unificación cambiaria, o sea, una salida del CEPO, apresurada o improvisada, como una dolarización fallida o desordenada, se dispararía una espiral cambiaria inflacionaria muy virulenta. Es decir, no solamente acá Melconian descarta alguna idea de una dolarización, que ya lo hizo público, sino también de una salida rápida del CEPO, que es lo que venía diciendo Patricia Bullrich, hasta antes de designar a Melconian como su potencial ministro de Economía. O sea, salida del CEPO, no dolarización, salida del CEPO rápida, ¿no? Corrigió Patricia Bullrich y venía diciendo saludo del CEPO al otro día. Y también decía bajo retenciones al otro día. Melconian le está diciendo a sus clientes, también creo que lo está diciendo ya públicamente, no solamente no se puede dolarizar, sino no podés salir del CEPO al día siguiente, es decir, unificar el mercado de cambio, es decir, una devaluación muy fuerte, porque si tenemos un dólar libre de 750 a valores de hoy y un oficial de 350, vamos a ver si el gobierno no devalúa después del 22 de octubre, bueno, no podés ir a un dólar libre que flote alrededor de los 500, 600 pesos de golpe, porque eso es una estampida inflacionaria. Más palabras, más palabras, menos lo que le advirtió el propio Domingo Cavallo la semana pasada, que lo mostramos tanto a Milley como a Patricia Bullrich. Ojo con una devaluación, empezar por el techo de la devaluación, sin hacer antes los deberes fiscales, tratar de dar un plan integral, porque ya hemos visto con la última devaluación del 14 de agosto, se pasa todo a precios y al mes estás con más inflación, con todos los dólares más altos y con el mismo problema de antes. Respecto de la dolarización, la próxima placa, ¿qué dice Melconian a sus clientes? Una dolarización es inviable, directamente, a menos que Papal Noel te dé 40 mil millones de dólares más un plan Bónex o una licuación o un corralito. Directamente descarta la dolarización. Respecto de la inflación, algo más coyuntural, agosto tiene un piso de inflación de entre 10 a 11%, esto coincide con las demás consultoras privadas, pero hay un arrastre para septiembre muy alto y la inflación de septiembre de este mes va a quedar más alta que en agosto, según Melconian, de entre 13 a 15%. Esto es lo que está diciendo también públicamente. Lo sumo a Javier Timerman. Gracias por venir, Javier. Bueno, contamos un poco que están yendo los enviados de Javier Milei el jueves a una reunión con fondos de inversión en Wall Street. Van a ir, a ver si lo vemos, tanto Darío Epstein como Juan Napoli, que es presidente del Banco de Valores acá en la Argentina y es candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Milei. Ellos van a ser los enviados de Milei frente a fondos de inversión de Wall Street. Que tengo entendido que están haciendo fila, pues lo ven en el primer lugar. Entonces dicen, bueno, hay que hablar con este. Aparte no tenía ningún diálogo, no tenía ninguna comunicación directa con Milei, a diferencia del resto de los candidatos. ¿Qué es lo que genera? Acá está Juan Napoli, hemos hablado con él varias veces. Y ahí está Darío Epstein, que es el hombre, acá, que yo digo hay que prestar atención porque es el que se mueve con más soltura entre la política y también con los fondos de inversión de afuera. Va y viene, es muy picante Epstein y es conocido por toda la política, por el oficialismo, por la gente de Juntos por el Cambio, por todos. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo lo ven a Milei en Wall Street? Yo creo que en esa reunión, es en Connecticut, van a escuchar, porque según lo que me dijo a mí Darío, lo que ellos van a hacer cuando vayan ahí no es hablar y explicar, sino escuchar. Yo creo que se van a llevar una sorpresa porque van a escuchar exactamente lo que Orlando muy claramente y muy acertadamente explicó, lo que Melconian también dice. Y creo que lo que todos los economistas hoy en día dicen, no se puede dolarizar la economía. Y además, creo que los mercados le van a decir, porque por lo menos eso es lo que yo escucho, es que tampoco es deseable, porque cualquier escenario que ellos plantean sobre cómo conseguir los dólares que Orlando mencionaba, que ellos dicen, uno dice, bueno, vamos a sacar recursos, vender cosas, o sea, todo implica un aumento de deuda de alguna forma, porque ese shock de credibilidad del que hablan, para mí no va a llegar. Entonces, ¿qué van a inundar el mercado de deuda? La deuda va a valer 5, 10 centavos, 15 centavos. ¿Qué va a valer la deuda con una inundación en un escenario de muy poca credibilidad hacia la Argentina? No estoy hablando hacia Milei, hacia la Argentina. Entonces yo creo que van a escuchar muchísimo de eso. Y a mí me sorprendería, me sorprendería muchísimo si después de esa reunión vuelven diciendo, se comprometieron a apoyarnos y nos van a dar el financiamiento necesario para una dolarización. La verdad que pondría en duda toda mi experiencia en Wall Street de reuniones de este tipo, porque yo no escucho que ese sea el mensaje. ¿Cuál es la visión del mercado respecto a lo que ha pasado el 13 de agosto? El mercado esperaba, juntos por el cambio, cerca de ganar en primera vuelta, un gobierno arriba del 30% en el balotaje, conjunto por el cambio, y un Milei lejos. Y después de eso hubo una especie de cimbronazo grande, que yo digo, de alguna manera también estabilizó el propio Milei y EFSEIN cuando salieron a decir, se paga la deuda en dólares, se paga la deuda en pesos y no se reestructura, préstenle al gobierno los 7.500 millones de dólares que arregló el FMI, nosotros no vamos a entorpecer eso. Ahí le pusieron un piso. Pero ¿cuál es la visión hacia adelante, ahora? La visión es que tiene chance de ganar Milei, que está más cerca de nunca de ganar Milei. Yo creo que en los fondos había unas... Veían creo que con más posibilidades a Milei de lo que se lo veía en la Argentina. Tal vez por el fenómeno Trump, por lo que sea, ellos preguntaban constantemente sobre el fenómeno Milei. Pero claro, las encuestas... Un fondo, por ejemplo, me decía, hay 35 encuestas en la Argentina que nosotros estuvimos analizando. Entonces, ninguna daba ese escenario. Entonces, creo que tomó por sorpresa. Pero de todas maneras, tomó por sorpresa, pero a pesar de eso, a pesar que era el cisne negro mayor, porque efectivamente, como vos lo mencionás, el mercado esperaba que juntos por el cambio de un knockout, eso era lo que el mercado tal vez prefería en ese momento. No ocurrió. Pero a pesar de eso, creo que... Lo que un fondo me mencionaba, me decía, uno tiene una posición en la Argentina y es tan complicado que tiene que pasarse horas y horas analizando la situación y no rinde. Y eso, esa falta de coherencia tal vez entre todo lo que pasa en la Argentina hace que el mercado no esté invertido en la Argentina. Y lo vimos el día de las elecciones. O sea, lo que ocurrió fue el cisne negro mayor de lo que podía ocurrir. O sea, juntos por el cambio, no da el knockout. El mercado esperaba... Y el mercado no pasó. La candidata de los mercados era Patricia Burrich. Era Patricia Burrich dándole knockout a Massa. Nunca pensaban que Millet iba a ser demasiado. Y recibió, no digo un knockout, pero recibió un golpe muy grande junto por el cambio. Claro, exacto. No, fue al revés. Y a pesar de ese cisne negro, los mercados cayeron muy poco en términos de lo que se mueve un mercado. Pensemos que los mercados se mueven. ¿Por qué es eso? Porque el mercado está desinvertido en la Argentina. Por eso cuando hablan, con esto termino, con eso cuando hablan de vamos a hacer el déficit cero, no alcanza. Cavallo, 23 años atrás, habló de déficit cero y el mercado no le creyó. Muestren números. Muestren números. Porque si no muestran números, el mercado no les va a creer. Bien. También es difícil para los políticos mostrar números ante una elección porque están los tres viendo quién entra al balotaje. Entonces no quieren empezar a comprarse conflicto. Lo que quieren ahora es seguir sumando votos. Lo voy a sumar a Facundo Nezcán, que en un ratito quiero analizar con Orlando Ferreres cómo se sale. Van a ver los precios. Los precios que están muy atrasados y los precios que están muy adelantados en la Argentina. Y cualquier plan de estabilización tiene que ordenar eso. Es decir, la Argentina no puede tener un dólar muy atrasado en un proceso en el cual todo sube y el dólar queda muy atrasado. Eso no puede ocurrir. Pero tampoco puede ocurrir que las tarifas estén muy atrasadas. Tampoco puede ocurrir que haya muchos precios que hayan subido mucho menos que otros. Entonces cualquier proceso de estabilización requiere ordenar eso. ¿Cómo se ordena eso? Bueno, es lo que nadie tiene en claro. Porque en general todo eso significa siempre más inflación, lo que se llama el sinceramiento, y eso significa más conflicto. Más conflicto político, más conflicto social, incluso en el inicio de un nuevo gobierno. Así que en un ratito vamos a analizar esos números. Lo va a jugar a Javier Calvo respecto a lo que pasó hoy y si eso influye en algo en la figura ascendente de Milley, que todos ven ahora, que está el efecto ganador, que está el impulso después de las PASO, y que tiene una especie de blindaje en el cual, más allá de que salgan de Juntos por el Cambio, el gobierno va a decir che, pero mirá, decía esto y ahora dice esto otro, decía que iba a ser la dolarización y no es, el tema de las armas y no es, decía una cosa y ahora se desdice. Bueno, si es relevante eso o no para el votante, o el votante se está fijando en otra cosa. Javier. Bueno, hoy salió a jugar en ese sentido la iglesia. El sector de la iglesia de los curas Villeros, con el auspicio encubierto del arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, hizo una misa de desagravio hacia el Papa Francisco por agravios que sufrió el sumo pontífice por boca de Javier Milley. ¿Cuándo fue esto? Hace meses, te diría tal vez hace más de un año que fueron esos agravios. Y de hecho, Javier Milley, en este nuevo envase postelectoral, pospaso, ha relativizado o ha tratado mejor al Papa Francisco. Pero la iglesia consideró que era momento de poner un ojo en Javier Milley por lo mismo que contaban recién Timerman y Ferreres. Los inversores y todo el mundo está poniendo la lupa sobre Milley tras el cisne negro. Para quienes no se acuerdan, refresquemos qué era lo que decía Milley del Papa Francisco. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias sagradas escrituras. Esto era en 2020 con Viviana Canosa. Exacto. Cuando eran amigos. Claro, otros tiempos. Cuando eran amigos. Claro. Efectivamente, cuando había un poco de campaña a Milley por parte de Viviana Canosa. Ahora tengo entendido que esa relación se ha roto. Es complicado. Creo que ahora se campaña Patricia Bullrich. Viviana Canosa. Ah, bueno. Está bien. Ahora, ¿qué peor le podés decir a un Papa que es el maligno en la tierra? Digamos, no sé, es una ofensa. ¿Qué más lo podés insultar a un Papa? Le podés decir cualquier cosa, pero le está diciendo el maligno es el diablo. Bueno, claro. El maligno, ¿qué más le podés decir a un Papa? No sé, la verdad que es un insulto fuerte para un Papa, más allá de que el Papa sea comunista, no sea comunista. Y yo creo que el Papa no es comunista, pero bueno, por ahí es comunista el Papa. Sí. Sí, a ver, esas declaraciones de Milley formaban parte de ese circo que hacía Milley y que, ¿cuántos tomaron nota? El Milley, que puede llegar a ser presidente de la República Argentina, digamos, ahora dice que el Papa es el jefe de la Iglesia Católica. Hoy no lo repetiría esto. Hoy no. No, no. Es que le preguntaron cuál sería la reacción con el Papa Francisco y dijo la relación con el jefe de la Iglesia Católica. Empezó ya, ¿no? No, está bien, pero es lo correcto. Pero esto lo dijo y por eso la Iglesia... Supongamos que el Papa fuera comunista, que creo que no es comunista el Papa, pero, o sea, que todo el que piensa distinto es el maligno en la tierra o es comunista. Ojo con eso. Ojo con esto, porque en una democracia te tenés que bancar un montón de cosas, de controversia, de disidencia y demás. Ahora, la Iglesia, en base a esto, también jugó políticamente. Jugó, jugó y políticamente, hizo una misa de desagravio en Barraca, justo en la entrada de la Villa 21, donde está la parroquia de la Virgen de Cacupé. Hubo unas 10.000 personas, varios funcionarios oficiales y el que habló ahí, hay un testimonio del Padre Pepe, muy cercano al Papa Francisco, curavillero, histórico curavillero, y escuchemos lo que dijo el Padre Pepe Di Paola. Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira. Ese no era el Padre Pepe, era la lectura del documento que los curavilleros prepararon y que ponen en tela de juicio el estado emocional de Javier Milei. Sin mencionarlo. Sí, y muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Mostramos un poquito la imagen de los curas que había ahí. Hablan de desorden emocional. Sí. Se les llama curavilleros porque están muy cerca efectivamente en los barrios más humildes y demás. A ver si podemos mostrarles las imágenes. El Padre Pepe es el más joven ya han pasado los años. Es el que está de brazos cruzados ahí sobre la imagen en primera fila. Es decir, de cabello más claro. No el que está hablando que también es un cura joven sino el que está al lado del cura de anteojos. Efectivamente. Ojo que estos curas que los llaman villeros que tienen mucha llegada al Papa Francisco también tienen mucha llegada a sectores que no son precisamente comunistas. Son sectores tradicionales de la Iglesia Católica muy antiquillenerista. Lo conozco, digamos. Hay empresarios que tienen mucha llegada a estos curas. No son los curas del tercer mundo de la década del 70 y demás. Son curas que están viendo la realidad social son curas que quieren cambiar la realidad social que muchas veces reciben ayuda incluso de las propias empresas para cambiar la realidad social y están en esa situación en el barro de la cercanía con los más humildes. En este contexto son los curas que se reunieron y vos decías ojo con el arsonio obispo de Buenos Aires. Evidentemente detrás de esto está el arzobispo de Buenos Aires. Dio la bendición. Sí, claramente. Y además con algo muy particular en el ajuste bueno, no dice ajuste nunca pero en la motosierra que promete Emilei no entra a la Iglesia no ingresan los aportes del Estado para mantener a la Iglesia Católica y se le preguntó sobre eso y dijo no, no, no en eso nosotros no nos vamos a meter y le adjudican esa influencia para no tocar los fondos del Estado que aporta la Iglesia a Victoria Villarruel que tiene mucho más vínculo con la Iglesia que Javier Milei. Pero atención porque esto no va a quedar acá porque lo que me cuentan es que en los próximos días barras semanas se va a confirmar o se confirmaría que finalmente el Papa Francisco Francisco no va a venir a la Argentina en marzo del año que viene como había dicho en varias entrevistas periodísticas a periodistas argentinos porque ninguno de los tres candidatos presidenciales ninguno de las tres personas que pueden llegar a ocupar el sillón de Río Avia a partir del 10 de diciembre le genera ya no empatía le genera gracia que ocupen esperanza respecto a la situación ninguna 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 ni Patricia Burrich ni Milei ni Massa ni Massa no le genera esperanza al Papa con lo cual ese proyecto me dicen que va a quedar truncado y lo relaciono con esta misa también que hubo insisto con este tema claro que Milei va a tener un problema interno también respecto a cómo se posiciona con la Iglesia porque estos no son los comunistas es la Iglesia católica el Arzobifo de Buenos Aires es la Iglesia católica tampoco son los kirchineristas que algunos están en las listas de la libertad avanza camuflados sino que es la Iglesia católica que ha visto pasar a varios y están con los más pobres así que ojo con ese tema de posicionamiento personalmente si quieren en el plan de ajuste fiscal cortarle los fondos a la Iglesia córtenselo es más veamos las partidas y veamos si hay que cortárselo sobre todo si vas con el discurso de Javier Milei que vas a pasar la motosierra yo no estoy en desacuerdo con eso es más si es necesario me parece no entiendo el tema este de que esté el Estado argentino financiando a la Iglesia católica ahora tampoco es estar agrediéndola tampoco decirle al Papa que es el maligno en la tierra al jefe de la Iglesia porque estás ofendiendo a millones y millones de personas además de al propio Papa que es una personalidad en el mundo entonces me parece que ahí hay una contradicción la pregunta es si este tipo de contradicciones impactan en el voto a la gente esto no le importa sino que lo que importa es el deseo de cambio y eso está percibido en la figura de Milei primero Maxi viste como se han acelerado las cosas ya te denuncian por incumplir las promesas antes de que llegue antes antes hacía promesas cuando llegaba al gobierno no las cumplía y entonces lo acusaban ahora ya en medio de la campaña esa acusación lo cual me parece que pinta un poco el panorama pensando en lo que los economistas están diciendo que debe ser la tarea de cualquier gobierno que viene un contexto muy difícil creo que va a haber de mucha presión de la sociedad por resultados inmediatos y creo que eso le va a plantear un escenario de mucha presión a cualquier candidato por más bases políticas que tenga para llevar adelante esa tarea ahora respecto a lo que vos señalás yo creo que todos los candidatos caen en contradicciones todas las fuerzas políticas algunas tienen discurso menos disruptivo que mi ley tienen contradicciones en su interior tienen dificultades para expresar su pasado hacen promesas de que van a hacer cosas en un próximo gobierno que no hicieron cuando estuvieron gobernando o en el gobierno que viene cuando están gobernando ahora creo que eso es común a todos los políticos creo que acá la diferencia es que mi ley es por primera vez hoy el centro del sistema político y eso hace que las preferencias electorales se empiecen a ordenar alrededor de mi ley apoyarlo o también a no apoyarlo o a rechazarlo eso que significa que los planteos de mi ley que antes quizás no eran escuchados por toda la sociedad sino solamente por sus adherentes ahora también son escuchados por aquellos que votan otras opciones políticas o eligen otras opciones políticas y puede ser que empiecen a buscar opciones políticas para tratar de evitar que mi ley gane así como puede haber un flujo de votantes hacia el ganador como todo el efecto ganador que todos los políticos también se puede formar un bloque en contra también ¿qué tiene a favor mi ley? que hay una grieta muy fuerte que obtura que se arme ese bloque que se para los la grieta es kirchnerismo anti kirchnerismo pero esa grieta yo a mi entender funciona hasta la primera vuelta creo que si mi ley no gana en la primera vuelta y llega una situación de balotage contra otro de los candidatos sea Massa o sea Patricia Bullrich ahí me parece que el juego es un juego distinto no quiero decir con esto que todos los votantes de Massa van a votar a Bullrich ni que todos los votantes de Bullrich van a votar a Massa por supuesto que ahí hay historias difíciles de resolver y de suturar pero sí creo que muchos votantes muchos votantes van a estar alerta frente a un espacio político que empieza a mostrar matices que antes no mostraba y te digo te lo cierro con esto Maxi lo de ayer me parece que es una muestra de eso lo de ayer me parece que es una muestra de eso ¿en qué sentido? lo de ayer de lo de ayer con el tema de derechos humanos me parece que es cierto que uno ve una manifestación de organismos de derechos humanos que aparentemente están muy inclinados hacia la izquierda pero también es cierto que hay una mayoría de la sociedad argentina que rechaza la experiencia de la dictadura militar que rechaza las atrocidades que cometió la dictadura militar y la pregunta es si es solo un homenaje de las víctimas de organizaciones guerrilleras y subversivas o terroristas está perfecto pero si detrás de eso también hay una reivindicación a la experiencia de los militares en el gobierno eso puede provocar un rechazo ¿qué quiero decir con esto Maxi? los otros también juegan en este escenario político entonces también los otros se van a encargar de mostrar eso que uno pretende a veces no se vea creo que lo de ayer fue una muestra en mi opinión es un error de política de campaña no digo que fue un error porque por ahí dentro del programa de la libertad avanza está pero creo que lo pone en un escenario que a veces no se vea creo que lo de ayer fue una muestra en mi opinión es un error de política de campaña no digo que fue un error porque por ahí dentro del programa de la libertad avanza está pero creo que lo pone en un escenario de visibilidad no conveniente que puede empezar a darse con otras situaciones alrededor de Javier Milay también bueno esta por ejemplo esta me parece tiene mucho más peso digamos transversalmente el tema de la iglesia que otras cuestiones u otras discusiones sumo al tema un poco lo que hablamos este tema de si puede haber un bloque anti Milay que se unifique yo eso lo veo muy difícil porque han salido referentes juntos por el cambio muy fuerte a decir que en un balotage más a Milay votan por Milay y han salido dirigentes muy pesados de Unión por la Patria al decir que en un balotage entre Bullrich y Milay votan a Milay estoy hablando de Maximilio Pujaro el próximo gobernador seguramente de Santa Fe y de Omar Perotti el actual gobernador y ojo con el juego de Mauricio Macri porque Mauricio Macri está dando señales a un sector muy importante del electorado que es no sé 17-20% que es el PRO diciéndole que está muy contento con lo que ha sucedido con Milay entonces eso de alguna manera rompe la idea de que puede haber un bloque mayoritario que lo frene a Milay o me equivoco no yo no digo que puede haber un bloque mayoritario digo que se puede formar un bloque uno dos una cosa es lo que dicen los dirigentes y otra es lo que dicen como está demostrado ya no dirigen más gentes la gente va por delante hoy de la política entonces a mi me parece que muchas veces las declaraciones de los dirigentes son por una cuestión de estrategia electoral digo Pujaro y Perotti están en una provincia donde se están diputando una elección provincial dentro de unos días pero la declaración está está la declaración en todo caso si la gente no cree eso dice bueno son estos políticos de siempre oportunistas que dicen que en Balotage votan a Milay porque a ellos les conviene porque Milay mide más de 30 puntos en la provincia de Santa Fe los políticos de siempre oportunistas que solo ponen su interés personal respecto a no digo que no pueda que no pueda ganar Milay en Balotage no digo que ah si Milay ya va a Balotage entonces se arma una coalición que le gana no, no estoy diciendo eso lo que si estoy diciendo lo que si estoy diciendo que muchas personas van a dejar atrás los viejos resquemores las viejas peleas los viejos conflictos y se van a ordenar en función del personaje a favor muchos a favor pero también otros muchos en contra y te digo una cosa y con esto te cierro si no pasa ahora y Milay gana va a pasar dentro de dos años o va a pasar dentro de cuatro porque es lo que pasa con este tipo de personas cuando ingresa parece que Milay conceptual Milay cree que ha sido un gran presidente del Banco Central yo al igual que muchos economistas pensamos que no que el gobierno de Mauricio Macri se lo puso de sombrero el Banco Central entre ellos el actual referente de Patricia Bullrich Carlos Melconía está convencido de eso que el gran error fue hacer política monetaria con el mantenimiento de CEPO inflation targeting es decir metas de inflación con política fiscal laxa una cuestión técnica de los economistas y por eso Melconía dice si yo soy ministro de economía de Patricia Bullrich voy a hacer exactamente todo al revés de lo que hizo Macri voy a hacer política fiscal dura con política monetaria y cambiaria que acompañe pero no no al revés bueno salió hoy Federico Estuseneguer a aclarar que él está trabajando para los equipos de Patricia Bullrich no para Miguel Eich y yo estoy seguro que más allá de la simpatía que tiene Javier Milley con Federico Estuseneguer Milley se frota las manos porque dice bueno uno más Estuseneguer Lacunza Prat-Gay todo lo que fracasaron económicamente en el gobierno de Mauricio Macri hoy están con Patricia Bullrich o no digamos mostrando pues Milley en ese sentido salta a la grieta dice critica a este gobierno dice miren se pusieron de sombrero la economía pero también lo hizo juntos por el cambio Milley le hace un abrazo de dos a Bullrich y confronta con el kirchnerismo es espectacular la estrategia buenísima pero digamos esa estrategia no quiere decir que no va a generar reacciones en política funciona espectacularmente el principio de acción y reacción de la física es así todo lo que vos haces vuelve entonces vos operas para un lugar pero eso al mismo tiempo en el momento que vos arrancaste con esa construcción se empieza a generar la construcción del otro lado yo no tengo duda que si Milley gana reconfigura el sistema político argentino algo va a pasar es un terremoto nunca pasó hace cuánto que no gana una coalición política la argentina maxi que no esté integrada o por peronistas o por radicales más de 100 años debe ser sería la primera vez que un partido que no tiene ni peronismo ni radicalismo adentro gobierna la argentina formalmente y empieza a discutirse y empieza a discutirse y sumo con eso el tema de la gobernabilidad de Milley pero muchos dicen bueno la gobernabilidad no es que se la va a dar Macri no es que se la va a dar el peronismo se la van a ir dando entre todos digamos la operación va a ser por un lado y por el otro por el lado de Juntos por el Cambio sectores del PRO y tal vez sectores del peronismo no kirchnerista ¿eso es posible o no? es posible si sos exitoso si no todos se alejan claro si te va mal ¿por qué te van a acompañar a alguien que le va mal? ¿vos acompañarías a alguien que le va mal? te dejan todo si este programa no fuera exitoso ¿vendríamos todos? no venimos porque te va bien entonces con la política pasa lo mismo digamos si la política no funciona bien si el dirigente por eso yo digo no está son tiempos distintos no se puede ni comparar con la experiencia que ellos tuvieron con Menem en el 89 Menem venía de una hiper había espacios tenía mayorías parlamentarias el compromiso del radicalismo de sancionar determinadas leyes no había alternativas acá a ver va a estar una persona solita en el gobierno teniendo que hacerse cargo de una situación crítica y dramática con toda la casta esperando del otro lado a ver cómo le va si le va bien van a ir a socorrer a ver el próximo fracaso sumo y voy a a la cuestión económica bueno se conoció el dato de inflación de Córdoba dio 12,1% direcciones estadísticas de Córdoba dio 12,1% fíjense fíjense la inflación de alimentos les dio 16,6% en agosto la inflación en Córdoba estos son datos oficiales de la dirección de estadística de Córdoba el banco central en el informe interno no publicado da 11% en agosto y las consultoras privadas están viendo entre 12 y 13% creo que Orlando Ferrer está calculando 12,5% 12,2% en agosto también hace una medición mensual Córdoba dio 12% efectivamente y alimentos dio 16,6% ojo con esos datos porque son datos muy difíciles de compensar yo decía hay una serie de precios relativos a ver si podemos ver el gráfico que están muy atrasados ¿cómo se sale eso Orlando? vos sugerís un plan de shock a partir del 10 de diciembre el que entra o ir llevándola de a poco mostremos el gráfico del dólar la inflación lo que mostramos siempre que es la clave de lo que está pasando en la economía que viene ¿cómo se sale cuando tenés una inflación del 550% desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández a julio datos oficiales y el dólar subió 345% el dólar oficial y los precios de tarifas de servicios públicos subieron 360% es decir menos que la inflación y también tenés salarios que subieron 350% también muy atrasados y servicios privados salud y demás que está también en 400% muy atrás de la inflación desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández y tenés un dólar libre que está muy adelantado el dólar de 750% por eso Argentina está muy barata en dólares digamos vienen los de los países vecinos y dicen con los billetitos le hago bullying a los argentinos me compro cualquier cosa ¿cómo se sale de eso? ¿cómo se acomoda esto para que después este índice de inflación empiece a bajar? cuando vos sabés que estos precios todavía tienen un recorrido por delante yo creo que tenés que hacerlo de entrada no se puede tener un programa así gradual tipo el de Macri que después fue un fracaso porque cuando quiso arreglar las cosas ya estaba tarde digamos para poder hacerlo me parece que hay que anunciar de entrada todo lo que uno va a hacer en materia de precios relativos y eso aunque no se ejecute todo junto puede ejecutarse en varias etapas tiene que ser claro desde el primer día si no uno convence a los que están en Wall Street digamos ni convence a los que están en Mataderos o sea no convence a nadie tiene que ser clara la definición me parece que eso es fundamental ahora eso significa que inicialmente se te acelera todavía más la inflación yo aseguro que se va a acelerar es lo más probable diría muy probable que se acelere porque hay precios que están muy atrasados y yo hablaría también con la CGT acerca de qué aumento salarial podría dar directamente desde el gobierno para que se queden tranquilos los asalariados también porque ese es un aumento que a veces se deja de lado y puede complicar las cosas ahora y la otra pregunta que te hago es cuando llega a Macri en diciembre del 2015 hay aumento de tarifa una devaluación se acelera la inflación del 25 al 40% y obviamente eso genera tensiones claro pero ahora estamos hablando de la inflación terminará en 150% que son 5 años consecutivos de caída del salario real a diferencia de cuando llegó Macri venía el salario real y venía ganando 24% de caída del salario real para el promedio los promedios de los salarios formales el Estado y los informales bueno la pregunta es cómo se hace hacia adelante sin que la situación social te desborde yo creo que hay que aumentar los salarios y de una manera automática porque esa sería la variable que a veces se deja para el final me parece que hay que poner al principio si no generaría muchas dudas en la población y podría ser algo difícil de entender que un gobierno nuevo aumente más la inflación de lo que ya está o sea que eso no va a ser entendible fácilmente si uno no pone el aumento salarial como base principal ¿y ese salariazo entre comillas no tendría todavía más impacto inflacionario? sí por supuesto pero yo lo cuento dentro de la inflación posible cuento eso dentro de un modelo matemático que tenemos en el estudio que cuenta también entre sus costos la parte del modelo salarial o sea se incluye el aumento de salario como un elemento de la inflación Javier para cerrar ¿qué ves hacia adelante? porque todos dicen bueno lo que hay es mucha incertidumbre no solamente quién va a ganar aún si se estuviera definido eso tal vez esté definido el 22 de octubre no lo sabemos hay mucha incertidumbre cómo se aborda esto ¿no? sí totalmente o sea el plan de de mi ley es un plan disruptivo yo creo que no se lo puede comparar con otras instancias otros proyectos que hubo en el pasado otros programas porque si analizamos tema por tema son temas que van más allá de los consensos que supimos nosotros y el mundo generar estamos hablando no solo de la dolarización sino también de la contaminación ambiental de la revisión de la dictadura de una manera disruptiva o sea hay muchos temas así que desde ese punto de vista me parece que cuando vos tratás de hacer un plan económico que yo creo que tiene que ser en el camino que mencionó Orlando de ciertos ajustes inmediatos de plan de largo de cinco o seis años de muchas medidas anunciar a la población etcétera etcétera es el ancla me parece que todos los economistas están hablando que es el que hay que realmente estudiar y ejecutar bien cuando pensás en todo esto pensás en negociaciones también o sea la gente dice déficit cero pero eso significa que vos tenés que negociar con un montón de por cada regulación por cada impuesto y por cada gasto hay un lobby atrás hay gente de la cual va a ser impactada y afectada y no es la política solamente no podemos decir porque cuando le preguntan a mi ley pero ¿cómo va a reducir todo esto? ah no eso es la política yo reduzco el gasto de la política pero no es automático entonces creo que en esa negociación vas a necesitar ciertos consensos que creo que se están dando me parece más entre los economistas de de unión por la patria y junto por el cambio veo ciertas coincidencias podés uno puede decir bueno vamos por esto este nivel de velocidad o otro pero están hablando más o menos de cosas que no son de otro planeta pero no pero también tenemos otro candidato que sí así que mientras ese debate esté abierto me parece que la credibilidad de los mercados y de la gente también porque yo siempre la gente habla bueno los mercados los mercados son inversores pero el individuo también es inversor el tipo que va y se compra y refacciona la casa también es un inversor me parece que que crea muchísima incertidumbre y lo vamos a seguir viendo y después va a depender un poco de lo que mencionó Facundo de qué escenario político queda después de las elecciones porque va a quedar totalmente disruptivo todo Javier Típaro gracias Orlando Ferreres gracias aportame un dato caravana hoy en La Matanza hubo caravana hoy en La Matanza de Javier Milei con el DIPI con Carolina Píparo en La Matanza zona de Ramos Mejía creo que estuvieron mucha gente ahí salió segundo Javier Milei para la elección presidencial hizo una muy buena elección en La Matanza dicen que por el peso de la figura del DIPI que va como candidato a intendente y bueno empiezan estas recorridas donde hay una coincidencia general tanto en el comando de campaña de Milei como en el de Juntos por el Cambio las recorridas tienen que estar en el Conurbano ahí se va a jugar la elección nacional la batalla es por el Conurbano y la provincial y ahora ahí se hace una batalla vos decís de Milei Juntos por el Cambio o de Milei y Unión por la Patria porque ahí está fuerte Unión por la Patria de hecho Kicillof sacó 36% te pregunto Javier si, si a ver lo que pasa que Unión por la Patria todavía no tiene planteados actos recorridas su candidato es Sergio Massa Kicillof si hace actos como de gobierno que son proselitistas también como el que hizo hoy en Loma de Zamora pero hablo de la oposición recorriendo zonas de el Conurbano bonaerense que hasta ahora no era muy habitual por lo menos en la campaña prepaso y quieren acelerar eso con vistas a octubre vamos a ir a la tanda cuando volvamos vamos a contar primero que hoy salió en el boletín oficial finalmente un soja 4 vamos a contar un dólar soja 4 cuántos dólares esperan por estos dos meses del dólar soja 4 habíamos adelantado un poco el esquema y efectivamente salió con ese esquema ahora lo vamos a explicar segundo que hay acuerdo con las automotrices para precios justos con el tema autos autos cero kilómetro y tercero atención porque hay un plan freezer del gobierno para tratar de contener la inflación en septiembre en septiembre y octubre que son los dos meses clave donde se juega efectivamente la elección ahora lo va a contar Claudio Slotnik bueno atención porque va a haber precios justos en el tema autos Slotnik si efectivamente el gobierno terminó de acordar los precios justos para algunos modelos de cero kilómetros son prácticamente todas las terminales ahí que firmaron el acuerdo cada una aporta entre uno y dos modelos los más económicos porque la idea es que no lleguen al tope del impuesto interno llamado el impuesto a los autos de lujo por eso la gran parte o la mayoría de las fábricas pusieron allí las camionetas las camionetas a diferencia de los autos no tributan este impuesto las camionetas porque como no tributan el impuesto a los autos de lujo porque son comerciales entonces entran en precios justos las camionetas las Hilux pero vos dijiste los más económicos y si porque al no quedar de cada modelo de cada modelo de cada fábrica los más económicos igual las camionetas terminan siendo de las más competitivas porque son los modelos base de cada uno si si pero una Hilux que está en precios justos y en precios justos y además entran con aumentos entran con aumentos más bajos que el resto vos fijate una cosa entran algunas camionetas sin aumento respecto a agosto otras entran con incremento de entre 10 a 12% el impuesto a los autos de lujo va a aumentar la base 28 y medio por ciento esto que significa que el resto de los autos va a aumentar 28 y medio por ciento aproximadamente entonces la diferencia entre las camionetas y el resto de los autos acordate son camionetas de las versiones más estándar y los otros autos hay precios más altos y son digamos no son los los estándar entonces cuanto más de lujo son los otros autos los modelos bueno más del 28 y medio por ciento van a aumentar entonces hay precios justos para unos 10 modelos la mayor parte son pickups camionetas y tienen aumentos de entre 0 al 12% esos son los precios justos que van a tener vigencia en los próximos dos meses 60 a 90 días bien tenés ahí un dato de Cristina en la campaña si tengo el dato de Cristina porque están complicados sobre todo en provincia de Buenos Aires que hacen con Cristina que dicen de Cristina escuchémoslo al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof que hoy a la mañana en un acto en Lomas de Zamora dijo esto que vamos a escuchar es un año que se cumple también de impunidad todavía no sabemos quienes financiaron el atentado no sabemos quienes lo planificaron sabemos solo quienes lo ejecutaron así que nosotros lo único que estamos haciendo en ese sentido es buscar la verdad y pedir justicia que sean castigados y que nunca más pase que en Argentina vuelva el odio y la violencia política yo lo digo no solo por el papel que históricamente tiene Cristina no solo por todo lo que ha hecho por nuestra provincia y por nuestro país sino también porque aunque les duela y les moleste a muchos Cristina es la que hoy conduce al peronismo así que bueno ahí frente a los chicos en un jardín de infantes Kicillof diciendo Cristina conduce al peronismo claro ¿desde la clandestinidad o...? no, no en un jardín de infantes lo curioso no, no, pero Cristina digo ¿dónde está? conduce en el Senado en su casa está bien lo curioso hace home office digamos conduce a sí, pero llama la atención que Kicillof ayer en un acto que se difundió poco en la facultad de psicología de la Universidad Nacional de La Plata junto a Juan Grabois dijo textualmente Perón Evita Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos de nuestro país pero a este tiempo hay que darle un carácter de época nuevo como alumbrando un post kirchnerismo me cuentan que parece que alguien se enteró cercano a Cristina y Kicillof hoy tuvo que salir a decir no, no pero la jepa del movimiento es algo parecido sucedió también con otro bonaerense el Cuervo Larroque tenemos una placa ahí del Cuervo Larroque hoy justificando por qué no habla Cristina diciendo porque no es candidata en un reportaje a Radio La Red lo mismo que había dicho Alberto Fernández que no habla porque no es candidato y también justificándola de que bueno una presencia tan importante aparece cuando la jefatura de campaña lo decide y él no está en la campaña lo curioso es que el Cuervo Larroque la semana pasada había dicho que Cristina estaba recontra involucrada en la campaña y ahora parece que no tanto digo no saben qué hacer con el silencio de Cristina con la ausencia de Cristina particularmente en la provincia de Buenos Aires donde creen que una aparición de Cristina tiene más peso que en cualquier otro distrito bien hoy salió el Soja 4 en el boletín oficial rápidamente Claudio hay que coincidir con una novedad porque a diferencia de los otros Soja el dólar Soja que tenía un precio fijo este es variable se compone el 75% del dólar oficial el 25% de al contado con líquido al dólar bolsa es decir las cerealeras pueden liquidar el 75% de la exportación al dólar de 350 pesos y el 25% lo pueden liquidar al dólar de 780 790 pesos el contado con liquidación la expectativa del gobierno eso da un dólar promedio entre el 75% que entra al dólar oficial y el 25% que entra al dólar libre de 450 pesos en promedio es decir un dólar sustancialmente más alto que el dólar de 350 pesos y de esa manera las cerealeras le pueden pagar en pesos un precio más alto al productor para que venda los porotos de soja y se puedan procesar y se puedan exportar de hecho hoy aumentó aproximadamente 10% el valor de la soja internamente la expectativa del gobierno es que entren entre 2.000 a 2.500 millones de dólares al banco central pero las entidades rurales salieron a decir que no están a favor de este mecanismo que le ponen paño frío a mi lo que me dicen del sector incluso del sector exportador es que no van a llegar los 2.000 millones bueno atención porque es clave en este momento hay 8 millones de toneladas de soja en los campos eso a 500 dólares la tonelada da 4.000 millones de dólares si entran 2.000 millones de dólares bueno es clave para que el banco central tenga algún resto estos dos meses hasta la elección del 22 de octubre obviamente como ocurre siempre con el dólar soja esto entra en un precio más elevado a los que tienen como insumo la soja estamos hablando de los feedlot de carne vacuna el pollo los huevos los lácteos todo eso se encarecen los costos porque se sube el precio en pesos del insumo que es alimento balanceado para toda esa proteína animal como siempre algunos dicen que ojo que esto también le puedo poner un puntito dos puntitos más de inflación en septiembre a todo ese grupo de alimentos que usan como insumo el precio de la soja gracias gracias facundo en el hamkey gracias calvo slotnik nos estamos retirando se quedan con trebuk en el aire de a 24 nos reencontramos mañana chau pasen la vida chau chau